de Pavel Núñez y está en vivo con nosotros. Hermano, bienvenido. Yo me lleno de energía cada vez que yo vengo aquí a visitarte. Yo salgo de aquí. ¿Qué pasa? Yo salgo iluminado. No, y salgo pegado también. La gente me para en la calle. Acabo de oír tu tema. Qué chévere. Nosotros encantadísimos de recibirte. Ya tenemos una amistad que nos juntamos una vez al año, casi mente aquí. Sí, pero la admiración es de aquí para allá, de allá para acá, Pavel. De verdad que sí. El respeto es mutuo y yo te agradezco de verdad abrir puertas y ventanas. No, qué pasa, qué pasa. Sí, nosotros contamos con artistas de tu calidad que hay como tres. Vicente García, gracias a Dios que ya abrió esa puerta tan importante. Sí, sí, sí. Y todo el mundo comentando en la red y todo que ahora le toca a Pavel también. De hecho, estuvimos nominados a los Grammys en el 2010 como mejor álbum de cantautor. En esa ocasión ganó Rubén Blades, que para mí no va a perder. Ay, pero adiós. Espérate. Ajá. Y yo entiendo que sí, a Vicente, que me siento muy contento por lo que está pasando con él, entiendo que es una respuesta a una generación. Yo creo que sí. Que merecía, obviamente, ser tomado en cuenta desde otra perspectiva del arte dominicano. Bueno, atención, entonces es tiempo ahora de Pavel Núñez, a Watson también que lo tomen en cuenta, ojalá, a Watson también que viene siendo hoy. O sea que yo respeto mucho eso de los tiempos, tú sabes. Oye, yo estoy clarísimo en que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Haciendo su fila. ¿Qué tiempo tienes tú ya de que lanzaste ese proyecto de... ¿Del Big Bang? Sí, no, 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 anterior, ya cuando sacaste los primeros temas, te pedí... Te pedí, paso a paso, ya 17 años. ¿17 años? ¿17 años? Pero tú no envejeces, Pavel. No, yo me pongo... Bueno, me estoy dejando la balba para que me respeten. Sí, para que te cojan en serio, para que te cojan en serio. Porque no, pues, me afeito y me piden cédula, pero en la balba tengo unas canitas porque nada más porque no se hereda. Bien. Y ya, como que se están notando, no te creas. Tú me estás considerando. Sí, sí, te estoy notando bien. Maestro David. Lo que te puedo decir, Pavel es un compañero de batalla de hace mucho, ¿sabes? Sí, David, yo te admiro mucho, de verdad. Y es mutua la admiración. Y quiero ahora aprovechar el medio para decir, ustedes tienen aquí en cabina a un gran músico dominicano. Sí. Pero gran, gran, gran. Sí, sí, sí. Una cosa terrible. Lo sabemos, lo sabemos. Muchas gracias, Pavel. No, y gracias, porque siempre que nos vemos hay un cariño y un respeto recíproco. Tú sabes, Pavel, que se dice que David hace dos cosas súper bien, ¿qué? Tocar el piano y comer. Ah, sí. Acrégale una, acrégale una. ¿Cuál? Adiós, hacer el amor. ¡Ay! Se defendió ahí, se defendió. Pavel, Pavel. Él y Chicué dicen que los... ¿Ustedes conocen a Chicué? Chicué, no los conocen. Ah, bueno, ese de aquí de Santiago, tienen que buscarlo. Eh, eh, eh. No están conociendo la fauna. Vamos, vamos, vamos. Los animales, los animales, ah, pero... La fauna santiaguera. Hablemos de la Big Bang, hermano, este conciertazo que haces, acompañado de grandes músicos y todo eso. Es una banda de 36 músicos. ¡36! Adiós, pero ni el recodo. Allí en México. No, no, porque el recodo tiene gente ahí que no están tocando nada. Es pa' yendo al escenario. Que tan, que tan va el caos. Señores, yo, yo, no, mira, una anécdota. Yo una vez llegué a Miami a una de esas cosas. Sí, sí, sí. Eh, obviamente de multigénero. Y yo vi una guagua que paría sombreros, de ahí salieron como 42 sombreros. Parecía sombreros. Y habían 10 que bailaban, era. Parecía un carro de payaso, parecía. Que están en 10 de uno. Sí, pero no. La arrolladora, manda el limón. Era una arrolladora de esos. Sí, pero estos son 36 músicos que tocan todos. Bien, entonces, ¿el concierto será cuándo, dónde? El concierto es el 21 de diciembre en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, allá en Santo Domingo. Quisimos traerlo a Santiago, pero el teatro cierra sus puertas en diciembre. Ok. Algo que no entendí, pero que hay que respetar esa decisión. Por eso quiero, obviamente, y vine, porque el público santiaguero primero lo merece, saben que lo quiero muchísimo, que siempre me han aupado, me han abrazado. Acogido. Acogido. Entonces, como, exacto. Acogido. Con todo diseño. Es una comida calurosa. No, desde la gira universitaria, ¿recuerda cuando hacías esa gira, Pavel, cuando hiciste la gira universitaria, chulísima. No, la hice varias veces. Yo duré siete años haciendo esa gira. Entonces, después de eso vino el Big Bang. Y vuelvo y te digo, para encauzarme en lo que estaba diciendo, que merece, obviamente, el público de Santiago, que yo venga personalmente y los invite. Si quieren esperar a febrero, que vengo a traer la Big Bang, pues perfecto. Pero, si quisieran tener un primer encuentro con este concepto diez años más tarde, pueden ir el veintiuno de diciembre al Teatro de la Fiesta del Hotel. Además, sería un escape chulísimo para irse con tu pareja, qué sé yo, para Santo Domingo, a pasear. Para allá. Pavel, Pavel, que es lo que, Pavel. Se van de compra en la tarde, visitan parte de plazas de Sagrandota y entonces la noche. Sí. No, y bueno, y por nuestra salud mental, las boletas están a la venta en web a tickets en todos los supermercados nacionales y en todos los Jumbo. Bien. Usted lo compra desde aquí, y hay de todo eso, y arranca para allá. De invitados, esa noche voy a tener el gran honor de llevar a escena al señor Johnny Ventura, Mili Quezada, Víctor, Víctor, el señor Luis Enrique, Dani Rivera. Espérate, espérate, Luis Enrique, va a Nicaragua, Salcero, yo no sé mañana. ¿Qué? Ah, pero es otro nivel. Va a Nicaragua, Johnny Ventura, caballo. Tongo herido. En banda contigo, con la beat band. Oye. Oye, pero excelente. Víctor, 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 con su mesita de noche también. Víctor, ahí, todo el mundo sabe que Vitico es mi papá, slash hijo. Así me dice. Es una de las pocas personas que tiene un hijo que le doblan la edad. Ah. No sé, él es mi hijo. Víctor, Víctor, que parece a David con un poco menos de peso. No, 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 cuidado. No, 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 cuidado. Pero dejó un hijo equivocado. Sí, sí. Y fuiste tú. Y fuiste tú. No, es que yo recuerdo que su última visita aquí fue juntos, que ustedes hicieron algo juntos también el año pasado. No, y se reventó y fue un escándalo, porque Vitico y yo tenemos un show que se llama Por Si No Llegamos, que lo hacemos días previos a fechas importantes. Qué chévere. Y nos pasamos el año entero fuñando con eso. Por Si No Llegamos. Por Si No Llegamos. Por Si No Llegamos a San Valentín, por Si No Llegamos a la Madre. Yo tengo una jefa que lo hacíamos en condido y también yo le decía, vamos a lo rápido, por si no llegamos. No, mira, el día primero ahora, que es recién pasado, el día primero de diciembre. El viernes. El viernes pasado tuve yo con Vitico en algo privado, porque el concepto es su banda y la mía al mismo tiempo en el escenario cayendo en los cancionazos. Es el show del día. A propósito de eso, Pavel, tú haces mucho show privado, muchas bodas, muchos encuentros maravillosos y todo eso. Sí, no me puedo quejar, no. Se está trabajando siempre el año entero. Se está trabajando. Yo soy uno de los que, cuando la gente me dice, no, porque aquí no hay apoyo, yo no puedo decir eso. A mí no me luce. Mira. Si hay alguien que no tiene apoyo, yo entiendo que se tiene que levantar un poquito más temprano, trabajar y concientizarse de que la atención no se pide, se gana. Mira, yo iba a entrar de un show el otro día y un borracho y un tropón en el estómago, en el estómago, hice un show privado. Tuve que hacerlo. Sí. De dolor. Estaba privado ya. Sí, muy bueno. Señora, estamos conversando con Pavel. Este muchachón me lo tengo que llevar. Oye, no, no te lo llevas. Mira, dale seguimiento en las redes sociales, que es un fenómeno. Un fenómeno. No, y también visualmente es un fenómeno, no te das cuenta. Pavel Núñez, visitándonos en los hijos de Tuta, invitando a toda la gente a su concierto con la Beat Band, próximo jueves 21 de diciembre, en Santo Domingo, en Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Concierto de fin de año y Navidad, chulísimo. Eso es así, el ángel de la Navidad, se supone que entra el 21. Y yo, con ese mensaje, obviamente, vine a traerte también mi nueva canción. ¿Y dónde está la promoción? Eso está aquí, eso está ahí. Si tú le das al track número 3. Ahí viene, aquí viene, en metro. Oye, 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 oye. Una canción. Te dije que uno de los invitados míos, que es Héctor Aníbal, uno de mis amigos de toda la vida, que va para el Big Bang a cantar conmigo una canción amargada que hicimos de... de Navidad, dice que cuando yo canto esa canción, si usted anda con alguien en mi concierto, y usted mire, y ese alguien está llorando, ¿no? ¿Usted qué está pensando? ¡Ay! Así que, cuando yo cante esa canción, por favor, bella dama, no llores. O vaya solo. Porque usted anda con una persona que la va a mirar, y no se va a sentir cómodo, según Héctor Aníbal. Según él. Que después no esté el hombre gritando, ¡mujer, mujer! ¿Cómo diría el Big Bang? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú estás llorando? ¡Ay, mi madre! A ver, hablemos de cómo el tema nuevo, agonizando, así se titula. Agonizando. Fíjate, este tema se perfila con ser uno de mis grandes temas ya. A pocos días, a pocas semanas de estar en la virtualidad, ahora es que va a empezar a sonar en los medios tradicionales, como las emisoras y eso, pero a pocos días ya lleva 80.000 reproducciones en Spotify, y eso quiere decir que eso es un buen termómetro. ¡Claro! Eso, el yo regresar con esa temática amargosa, yo creo que reenganchó con un público, no que yo había perdido, sino que estaba esperando que yo regresara a esa temática. Estaba cediendo. Estaba muy bien con los insomnios, no me puedo quejar, me abrió puertas internacionales, pero definitivamente el público dominicano tiene una afinidad con esa amargura mía. Y a propósito de que tú mencionas internacional público, ¿cómo va la proyección? A propósito, eso es como la aceptación tuya, cuando vemos mucho que tú vas mucho a Miami, que Nueva York, que... No, no, pero bien, mira, yo que no comía picante, estoy aprendiendo, voy a México regularmente. ¿De vez en cuando? Ah, pero por eso te he hecho músico, por eso te he hecho músico. Se contagió de ella. Y arranqué también para España y hemos hecho, hemos abierto una puerta en España interesante, ya los adeptos cada vez son más nativos. Y que además es decir que los españoles, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Diego Carrión, que nos honra con su presencia por acá, que es un nacional español. Es la versión de Coquín Victoria española, igualito. Es un público muy exigente, Pavel, y este tipo de música, tú sabes que ese tipo le cae como anillo al dedo a los españoles. No, tú sabes que los españoles son muy asiduos a su folclor y a la música de autor, entonces yo he encontrado ahí un público natural que ha asumido mi música como buena y válida, y obviamente eso me ha hecho volver de manera regular, y creo que este tema agonizando también se va a posicionar muy bien. Ese tema me recuerda a la abuela mía que tiene seis meses, ¿qué seis meses? Tiene como tres años, Pavel, que está muriéndose y nosotros estamos esperando una herencia. Y ese tema me la recuerda porque ella es agonizando, ella ataca a todo un susto y se recupera. Doña, estamos esperando a su chelito. Lo último que le hicieron fue, por mamá, concéntrese. Mamá, ¿y cuándo es? Póngase para esto, muérase acá. Póngase para lo suyo. Pero mío, pero... Ayúdanos, hombre. Mamá, háblame de los productores musicales de Agonizando, o el productor musical. El señor Rafa Payán, Rojas Bastardo. Sí, porque noto una mezcla como media country, media pop, bien chulo. Sí, 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 tú sabes que Rafa es terrible en eso. Rafa es... Obviamente todo el mundo sabe que Rafa y yo somos el dúo dinámico porque hemos trabajado muchas veces. Ha sido el productor de mis grandes éxitos. Obviamente tomamos un break para yo hacer el disco de los insomnios, porque ahí yo me fui para España y trabajé con un productor llamado José Mestre, que es cubano, español, o sea, español por todo lo que... Buscando colores. Buscando colores, exactamente, buscando otros horizontes, pero aquí reenganché con Rafa y ya tú sabes, ahí está... Está precioso, para mí es una... La lágrima ñanga. Bien, bien, la gente que no se está escuchando fuera, ¿dónde puede comprar esta canción, descargarla? Está en todas las plataformas virtuales, usted puede ir a Google Music, a Apple Music, a Google Play, perdón. Ajá. Apple Music, si quiere escucharla solamente a Spotify, que es un mal necesario. Pueden ir a YouTube también, que es una plataforma virtual de amplio uso. Bien. O sea, yo te lo voy a encontrar en varios formatos. Bien, pues nada, mi gente, ya lo saben. En jueves 21, Teatro La Fiesta, el Hotel Jaragua, 10 años ya de la Big Bang, Pavel Núñez y sus invitados, un conciertazo que abre la celebración de la Navidad de forma diferente en la capital dominicana, Santo Domingo. Usted que reside en el Cibao, tanto Santiago, San Francisco, La Vega, Bonao, Mao, Puerto Plata. Dese este concierto, no espere, porque la verdad que no hay desperdicio de principio a fin. Los invitados se encargarán de dar ese toquecito mágico de la Navidad. Aparte de lo que tiene Pavel ya programado con esta banda que usted escuchó, conformada de 36 super músicos, una Big Bang, Pavel. De aquí el señor Patricio Bonilla estará a cargo de los arreglos y de la dirección de esa banda en las cuerdas, los arreglos de cuerdas, porque hay una orquesta de cámara de 12 cuerdas. Estará el señor Luis Chiguzmán, el señor Rafa Payán, cariñosamente puño análogo. Estará ya al frente de la banda base, que la conforman. Todo el que me ha visto sabe que Guy Frometa, el señor David Vázquez, Luis Payán, Félix Santuna, el abuelo, son las personas que andan conmigo. Y por eso... El abuelo que estuvo con el prodigio, haciendo de trombonista, ¿no era? No, no, era percusionista. Era percusionista, ¿verdad, el abuelo? Y con Juan Luis Querra también, creo que... Pachi Pachi. Pachi Pachi. Bueno, bueno. Y nada, en las redes, mira, en las redes me pueden seguir por arroba Pavel Núñez. Estamos en Santiago, señores, en este momento. Le estoy hablando a la gente de Instagram. Estamos haciendo aquí los Instagram Live. Y estamos promocionando el Big Bang Núñez. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Un aplauso para Pavel, que aunque usted lo vea así, está agonizando. Yo estoy resucitando ya. Ah, bueno, bueno, con la canción nueva. Busquen agonizando, mi gente. Y el 21 de diciembre para el Teatro de la Fiesta del Hotel Jaragua. Nos informan, Pío, ya que tenemos también a nuestra invitada por ahí. Pavel, gracias, hermano. Gracias. Porque no puede venir a Santiago sin pisar. La cabina de Turbo y los hijos de Tuta, ¿eh? Le voy a preguntar aquí en Afogálico, que tiene la pregunta de Papá Pérez. Si él, en algún momento, en los moteles, se ha topado con una canción del mismo. En una cabaña, Papá. En una cabaña, él mismo sonando. Paso a paso. No he tenido esa suerte. Yo sí me he topado con él. Bueno, venimos en breve con la patrona también que nos visita para presentar su proyecto musical. Y queda mucho hasta las 10. Hijos de Tuta Radio Show.